e vamos ¿Vamos? ¿Pero si? Yo creo que diría que es tu primero ¿Pero si? Me gusta el link ¿En que? ¿Por qué hay sin freno? Ah Yo pensé que Se te habían roto No 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 el agua se vea y 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 el agua se vea y se vea que tiene esa huella que huella espérame nos hemos ido y esculiabas quemando el seac Entre cliente y povedor se entiende ¿Estás listo? No Igual me cae calor con la camiseta ¿Estás listo chicos? Ahora subiendo Este poste va a ir bajando ¿Te falta el almuerzo ya? Ya ¿Quién va? ¿Quién va? Ya pasa Yo soy una bella durmiente ¿Qué pasa? Puta in Soltafreno Iniqua Carga para adelante con el hombro Ahí, hacia la izquierda, hombro a la izquierda Hombro a la derecha Carga para adelante, hombro a la izquierda Está grabado Tú también, Inti, mete más brazos Aquí, curva a la izquierda, métete el hombro a la izquierda Hombro a la izquierda Aquí, mete el hombro a la izquierda No frenes, weón Nos vemos P*** que se hizo rapido el agua Mira como voy a decir ¿Fui yo? ¿Fui yo? Ya, empecemos chiquillos a bajar Yo, yo ya, en realidad que pas mal yo ya, en realidad Y ya, y ya, y ya 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 y ¿qué va? C'est un truc que mal ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¿Qué haces que te han dado la comida al perro? ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, puto! ¡No te jodas, perro! ¡Ya, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Se cae el culiado! ¡No, no, no! ¡Hanllo, lo mejor! ¡E Continuing! ¡一起 de hecho!